Mi nombre es Fidel Soto Santi Esteban. Fidel, estamos viendo que tú vienes en un certamen de Nuestra Belleza Gay. ¿Esto cómo nace la idea? ¿Quién convoca a este evento? ¿Por qué lo hacen ustedes? Lo convoca Adriana, producción en Luna, de aquí de Puerto de Veracruz. Entonces, se hace una convocatoria a través de vía telefónica o internet, enlazando a cada uno de los chicos de los diferentes estados de la República. Nace con la intención de dar a conocer la transformación de una persona de hombre a mujer y de mujer a transvesti, para que conozcan la diferencia de lo que es el transvestismo. ¿Ustedes más que nada vienen promoviendo lo que es el transvestismo en el estado de Veracruz? ¿En este tipo de concurso o cuál es la intención? La intención es de dar a conocer, ya que se valora en tres etapas diferentes el evento, trajes típicos, traje de baño, vestión de noche. Dar a conocer lo que en cada traje típico representa la entidad federativa de tu estado. O sea, es un representativo al igual que lo hace Nuestra Belleza México Lupita Jones. También existe aquí en personas gays, también lo hacen. ¿Cuál es tu punto de vista acerca de lo que se está manifestando a nivel nacional en cuanto a que una de las diputadas en el Congreso, aquí en México, dijo que podía haber la alternativa ya de que ustedes pudieran casarse legalmente? De hecho, ya existen dos estados de la República con esa opción, se llama Ley de Convivencia. Ya se ha implementado en Torreón, Coahuila y en el Instituto Federal. Lo veo de una muy buena manera. Lo que falta también es que pongan unas cáusulas más específicas de lo que es la Ley de Convivencia. ¿Cuál serían estas? Las cáusulas, bueno, lo que ahorita ustedes han implementado hasta ahorita son del, por ejemplo, falta lo que es el apoyo. Por ejemplo, si alguien, si mi pareja llegase a enfermar, tiene el respaldo del Seguro Social, cosa que no existe. O sea, al igual como lo hace la gente heterosexual, que después de cinco años de la Ley de Convivencia ya puedes registrar a un hijo o a alguien así. Todas esas cuestiones se están viendo para poder adoptar también bebés. Y que todo eso pueda respaldarnos, ¿no? Es falta amplificar esas cositas. O sea, esos detalles no están aplicados en lo que hasta este momento no. Como una iniciativa de ley. Así es. Bueno, lamentablemente estamos en un país machista, pero estamos viendo actualmente lo que es el siglo XXI. La aceptación de la sociedad ya se ha visto un poco más aceptada. Vamos avanzando un poco más para darnos a conocer que somos personas que tenemos los mismos derechos como seres humanos, como cualquier persona heterosexual. Somos personas que no hacemos el mal a ninguna otra gente. Somos gente trabajadora, al igual profesionistas. Algunos gays tenemos tres, cuatro profesiones. O sea, son muchos factores que van a involucrarnos a que la sociedad nos vaya aceptando un poco más. ¿Y cómo ves tú que realmente ustedes van abriendo ese paso a través de este tipo de eventos como el que están llevando a cabo en este momento? Sí, es la manera de sacar lo que tú llevas dentro, la iniciativa como gay. Todo gay tiene la ilusión de haberse realizado muchas veces como una mujer, más no en la igualdad, ¿verdad? Solamente es la limitación porque venimos de una mujer y es muy respetable. Pero sí, para las personas que son heterosexuales o transgéneros, esas personas sí, existe demasiado cambio, ¿no? Va avanzando muchísimo y la verdad la sociedad nos ha recibido muy bien hasta ahorita. Muy amable. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Podría ser una toma...